El agarre al brazo Debe ser lo más seguro posible La mayoría de los intentos exitosos de esta proyección Se realizan desde el agarre de brazo por encima Mientras que el rival tiene agarre por debajo y levantando El luchador que intenta el bombero Debe asegurarse de conseguir el agarre indicado Y no permitir que sea su rival el que tenga el control Sin dejar de estar activo El luchador necesita tener disciplina táctica Para realizar la acción cuando reúne el mínimo De condiciones ideales Comenzando por el agarre de brazo Si se sostiene el agarre con una actitud pasiva Es probable que el árbitro presione al luchador Para ejecutar algún tomo En algunas situaciones Es el propio rival el que ofrece el agarre ideal Para la proyección del bombero El atleta que esté preparado Podrá identificar la situación Y actuar en el momento oportuno El brazo con el que vamos a agarrar el muslo del rival Debe disponer de libertad para moverse La colombiana Sandra Roa Subcampeona mundial juvenil 2006 Intenta en dos ocasiones consecutivas esta proyección En la primera Su rival no le otorga libertad del brazo Que atacará el muslo Pero la colombiana corrige esta situación En el segundo intento La colombiana El agarre que ambos luchadores sostienen Es uno de los recomendados Para facilitar la liberación del brazo Que atacará el muslo en el bombero Como se puede apreciar Es muy efectivo para dicha tarea El ruso Irberg Zarniev Es uno de los mejores tiradores de bombero De la lucha contemporánea En este video nos muestra Desde dos perspectivas diferentes Cómo libera su brazo que ataca el muslo Si el rival tiene controlado el brazo El atacante Es muy probable que la defensa sea exitosa La luchadora de Butarga Azul Comete el mismo error de intentar bombero Con su brazo controlado en dos ocasiones Esto nos hace suponer Que su percepción Para las condiciones ideales De esta técnica No estaba desarrollada Igual puede haber sucedido con el luchador en Butarga Azul Que intenta la proyección de bombero Justo cuando su oponente Tenía un buen agarre por dentro Que bloquearía al atacante En el momento justo ¡Suscríbete al canal! El mejor momento para ejecutar una proyección de bombero Es cuando el rival nos empuja O bien cuando camina hacia nosotros En este ejemplo La luchadora en color azul Lleva a su rival Hacia la zona roja Para lograr que empuja En la dirección de la proyección ¡Suscríbete al canal! Al levantarse primero El luchador en color azul Comete el error De recargar su peso En el contrincante Otorgando de esta forma El desequilibrio Para ser proyectado Al congelar la imagen Se puede observar que la luchadora proyectada Estaba en desequilibrio Hacia adelante Justo antes de que el atacante Realizara la acción Hacer caminar al rival Es otra forma de usar la fuerza de él En su contra Dando como resultado Una proyección difícil De defender Caminar hacia el adversario Puede ser considerado Un error defensivo grave Siempre que sea éste Quien tenga los agarres Y posesión a su favor Los luchadores que son especialistas En proyecciones Como es el caso De Stanka Slateva Campeona mundial En los 72 kilos Tienen estudiadas Muchas situaciones En las que el oponente Camina y entrega Condiciones ideales Para la ejecución De la proyección La posición del oponente Que más favorece La proyección de bombero Es a media altura La proyección de bombero